Música Les habla Camilo Pando, la alcaldesa de Chacami, Juntinamarca Hoy estoy cumpliendo un reto de la alcaldesa de Pasca Caterin Mora Octubre Es 20 saltos en zona Entonces vamos a Les doy un reto de la alcaldesa de Pasca También aprovecho la oportunidad para recargar a 20 saltos A la alcaldesa de Chacami, Juntinamarca A la doctora Mónica Romero Música Música